Sí, soy Liz Chatelaine. Estoy muy contenta de estar aquí hoy, como es nuestra compañía, como les vamos a explicar cuál es nuestra compañía, los elementos que componen ese conjunto de trabajo. Esta es nuestra primera visita en el Perú y espero tener mucha proyección con ustedes. Esta mañana vamos a hablar sobre las oportunidades que tienen ustedes en los Estados Unidos. Si hay oportunidades, tienen que comenzar con ustedes, haciendo que ustedes tomen algunas decisiones, decisiones sobre sus negocios. Voy a asumir que ustedes quieren hacer negocio. Todos ustedes, por favor, muestren las manos de todos aquellos que quieren hacer negocio en los Estados Unidos. Muy bien. El 90% de las manos se levantaron. Qué bien. Ustedes en ese momento se están comprometiendo, un compromiso que están asumiendo, pero yo estoy aquí para poderlos encauzar. No va a ser fácil. No va a ser automático. Y les voy a explicar por qué. Esto no es por el deseo de un corazón. Un compromiso para mí significa tiene que ser por lo menos de unos tres años. Si ustedes están deseosos de invertir tres años, van a ver los resultados al final. Si ustedes quieren poner tres meses, entonces hagan el favor de ahorrar su dinero y su tiempo porque no va a dar resultados. Así que la primera decisión que tienen ustedes que tomar y lo tienen que hacer justo en ese momento, es que ¿a quién quieren ustedes vender? ¿Quién deberá ser su cliente? ¿Quién deberá ser su objetivo? Si ustedes no saben mucho sobre el mercado de los Estados Unidos, nosotros les podemos mostrar. Aquí en este seminario van a aprender algo sobre esto, pero no todo. Así que lo primero, ¿Eres un comerciante de marca? ¿Saben ustedes lo que es marca, verdad? Es como los carros Toyota, es como la Coca-Cola. Es el consumidor o su fabricante de marca que conoce tu negocio. Conoce tu nombre, conoce tu marca. Que ya lo tienen en su mente. Es juntar todas tus joyas en una presentación cohesiva, donde tienen muchas influencias, mercadotecnia, publicidad, algo que ustedes tienen que saber sobre el diseño. Eso constituye la marca. Aquello que no tiene marca, que es de la mayoría del negocio, vende artículos que otros fabrican. Y tu cliente puede acercarse a ti y te pedir esa pieza, la otra. Y no es una presentación cohesiva. Si estás vendiendo piezas de oro, las fabricas bien. Esa no es una marca. No puedes hacer una marca de, por ejemplo, de aretes de oro. Porque en el mundo hay muchos fabricantes que también tienen ese tipo de aretes. Así que lo primero, la primera decisión es que tienes que decidir si quieres ser un joyero de marca o sin marca. Si no tienes marca, puedes venderle a los minoristas mayoritarios. Un mayorista mayoritario es alguien que compra en grandes cantidades. Cientos, miles de piezas. Esos son los minoristas mayoritarios. O quieres venderle a la otra parte del mercado de Estados Unidos, que son los independientes, los minoristas independientes. O los vendedores independientes. Pero en el comienzo, les recomiendo que se enfoquen en una parte del mercado. En el mercado de marca o el que no tiene marca, quieres venderle a los mayoristas o a los minoristas mayoritarios. O quieres vender directamente al consumidor de los Estados Unidos. Quizás un par de ustedes ya está vendiendo a los mayoristas. Si quieres abrir una tienda minorista en los Estados Unidos. Esa también es una opción. Aquellos que están tomando notas, pero también ustedes pueden hacer, pueden tener esta presentación en español o en inglés. En una presentación de PowerPoint, se la podemos mandar a su correo. Así que no es necesario que tomen apuntos. Otra cosa que ven ustedes es que la primera decisión está en azul. Cada vez que nosotros tengamos un en azul, significa que ese es el punto donde más nos vamos a enfocar. Esos son los puntos más importantes que tienen ustedes que entender antes de irse hoy día. Hay dos cosas importantes que ustedes tienen que mantener, que se va a mantener durante toda la presentación. Entender el mercado, saber quién es tu cliente o puede ser, puede ser mayorista o minorista. Y conocer la terminología, mucha terminología. Y el tercer punto en el mundo es en los Estados Unidos, el minorista es el rey. Ellos son los que tienen la corona. Y tienen que recordar que ellos no te necesitan, pero tú los necesitas a ellos. Si solamente quieres venderle a los mayoristas, bueno, eso es una opción. Pero ellos tienen que vender a los minoristas. Así que si él está vendiendo a los mayoristas, no significa que no están considerando a los minoristas. O puedes tener un minorista en línea. Pero los minoristas tienen todo el poder. Hemos hecho muchos negocios en Australia, por ejemplo. Y en Australia, las marcas son las que tienen el poder. Los fabricantes son los que tienen el poder. ¿Qué es lo que no sucede en los Estados Unidos? Así que ¿a quién le tienes que vender? Aquí vamos a hablar un poco. Quizás algunos de ustedes ya conocen muy bien el mercado de los Estados Unidos. Pero hicimos esta presentación para los fabricantes o marcas o se enmarca que no conocen muy bien el mercado de los Estados Unidos. Y quiero señalar, por ejemplo, la estructura del mercado, la terminología. Y cuáles serían los siguientes pasos. Los mayoristas, los mayoristas, aquí tenemos toda una lista de los grandes mayoristas. Tenemos tiendas de departamentos, Macy's, JCPenney's, tienen Sears. También tenemos las cadenas tradicionales de joyeros como Sales en cuatro o cinco estados. O pueden ser minoristas nacionales que tienen tiendas en cada estado. En Puerto Rico, tienen ventas en Internet. También. Y también hay muchos que tienen lo que nosotros denominamos armacenes. Aquí el consumidor compra una membresía para tener el privilegio de poder hacer sus compras en estos lugares. ¿Ustedes tienen Walmart aquí en Perú? No, todavía no. Pero ellos van a llegar. ¿Tienen Costco? También van a venir. ¿Tienen Target? ¿Tienen Target? No. ¿No? Ellos también van a llegar. Así que todos estos, así que tengan presente de que ellos van a estar acá. También tenemos las ventas por televisión. ¿Tienen QVC? ¿HSN shopping? Ventas en televisión donde hay una, donde te muestran todo lo que puedes comprar. Te cuentan toda una historia del fabricante, del diseño. Te está hablando sobre el producto, mostrándolo. Y puedes comprar en cuatro cuotas a 30 dólares cada uno. Ese es negocio, es un negocio. Y es un mercado muy interesante porque tú puedes contar la historia del Perú. Así que en un momento hablaremos sobre este punto. Ahora tenemos solamente en minoristas en Amazon.com. ¿Ustedes lo conocen? ¿Sí? Puedes comprar en Amazon, ¿no? Y ellos te envían tu producto. Para lo mejor o para lo peor. Si tienes Amazon, eres como cualquier persona que esté en Nueva Jersey, en California, en Florida. Ahora, un pequeño mercado es en los cruceros que llegan a diferentes puertos en Sudamérica, en Europa, donde venden los productos en estos cruceros. Pero siempre hay un pero. Por eso, los joyeros independientes minoristas son la primera opción que deben considerar. Emprender el mercado, comprender el mercado vendiendo de estos minoristas independientes. Los, por lo general, es un negocio familiar. Tienen de una a siete tiendas o ubicaciones o puertas o puestos. Tienen también los minoristas de alta definición, de alta especialización. Pero tienen, por ejemplo, ya tienen productos listos para usarse. Pero aquí quiero que ustedes se concentren en esto. Los que se llaman los super vendedores. Estos son minoristas que tienen de uno hasta cinco tiendas donde hacen muchos negocios. Puedes tener una tienda o que pueda hacer ventas por 50 millones. La razón por la cual me gusta este mercado para ustedes, para que ustedes comiencen, es porque físicamente son grandes tiendas. Si quieres estar en una feria con información sobre el Perú, hablarte de tu fabricación y toda tu historia con respecto a la joyería, estas son las cosas que a los americanos les gustan. Y estas tiendas siempre están en sintonía. Y sobre todo con el negocio de marcas, ellos compran volúmenos en una sola vez. Pueden comprar muchas piezas de muchos aretes, por ejemplo. No es como un departamento, una tienda por departamentos, pero aún así hacen negocio. Así que los siguientes pasos, voy a acelerarme un poco para poder cubrir toda la información. Ustedes tienen escoger con marca o sin marca a quién le quieres vender, ya sea a minoristas independientes o directamente al consumidor. Una vez que ustedes hayan tomado estas decisiones básicas, tienen que comenzar a buscar lugares en el mercado, citas para ubicarse en este mercado. ¿Cuántos de ustedes han tenido contacto con compañías americanas y han presentado sus...? Inclusive, si ellos han llegado aquí. ¿Alguien ha tenido ese contacto? ¿Alguien ha estado participando en una feria? Así que, tanto los minoristas como los fabricantes pueden hacer compras. No quiero que se desalienten cuando estamos vendiendo en ese mercado. Este es un compromiso de tres años. Cada vez que ustedes encuentren a alguien, van a aprender algo. Así que, mientras más tengas contacto externo, más aprenderás. En azul, nuevamente, tenemos el punto cuatro. Quiero que entiendan que puede llevar un año a poder obtener tu primera orden de compra. Vas a tener que reunirte con tu minorista unas tres o cuatro veces. Así que, no te puedes desalentar. Esto le sucede a toda compañía nueva. Es parte del negocio. No se siente bien. Ay, te he trabajado tanto. Pero eso es porque la competencia es bien alta. Y ellos no te conocen. Y todavía los consumidores finales no te conocen. Pero, como ya te expliqué, todo este seminario, el programa que queremos desarrollar es para ayudarlos para que puedan vender en los Estados Unidos. Ustedes van a ver que vamos a ir paso por paso para tener éxito. Nuevamente, no hay una fórmula de éxito para el primer, para tener un buen año, porque quizás el primer año no sea muy bueno. No se desalienten. Sin embargo, quizás se sientan mal, porque voy a repetir estas informaciones muchas veces. Cada vez que estés en los Estados Unidos, cuando te encuentres con los minoristas, te convertirás en un mejor candidato. Van a incrementarse. Entonces, mi socio, barriga con barriga, cuatro veces al día, necesitas hacer una primera cita para hacer una segunda, la tercera, la cuarta. En la primera quizás no contengas una cita, la tercera, la cuarta tampoco. Pero lo puedes hacer el siguiente día. El porcentaje de obtener una orden de compra es más alta. Esto es lo que voy a hablar más cuando lleguemos a la sección de marketing. Si usted te acercas o ellos te conocen en una feria, lo primero que van a hacer es buscarte en internet. Así que tienes que tener una página web. Y tiene que ser en inglés. Y tiene que ser dinámica esta página web. Dinámica significa... Intercambios. Hay cambios todo el tiempo. Está actualizada todo el tiempo. No puedes tener una página web un día y que funcione lo mismo durante seis meses. No puedes tener una información anticuada. Tiene que moverse, tiene que actualizarse. Y tienes que mantener a tus visitantes comprometidos. También tienes que unirte a organizaciones en los Estados Unidos. Si tienes sobre la decisión, ¿a quién le vas a vender? No cuesta mucho dinero. La primera la he puesto en azul. Porque es un servicio. Por ejemplo, estos no saben aquí. Y algunos de ustedes... Algunos de ellos, perdón. No tienen información sobre ustedes, así que... Y si quizás ustedes tengan que hacer un contrato FOB, está bien. Pero aún así, deberían ustedes unirse a esta Junta de Comercio de Joyeros. La primera es pequeña y tiene un libro rojo y que está dividido por condado en los Estados Unidos. Esa es una de las pocas que está dividida por condados. Pero el origen del libro rojo es que los vendedores que están manejando su carro y visitando las tiendas, ustedes que están en el condado de Los Ángeles, entonces ven el condado de Los Ángeles y pueden ver toda la lista de minoristas y quizás su balance crediticio. Ya no tienen el libro rojo, pero ya no lo tienen. En los últimos años, ahora todo lo tienen en computadora y en el teléfono celular, que es también muy útil. Todas estas organizaciones van a ser útiles para usted, pero las personas a quienes ustedes quieren vender están posiblemente miembros en esta Junta, quizás sean miembros en esta Junta de Comercio. Si estás con un gran mayorista, seguramente está actualmente en la Junta o ha sido miembro de la Junta o posiblemente llegue a ser miembro de la Junta. Estas organizaciones son muy importantes en el networking.